A ellos no les gusta que digan nada negativo de ellos, ¿por qué? Porque se les jodió el negocio. Carmen Jara responde una por una a Don Pedro Rivera y al hermano de Chiquis Rivera. Un pleito que no parece tener fin es el que iniciaron la cantante del regional mexicano y la familia de la gran señora, y es que después de que el patriarca saliera en defensa de la joven, nuevamente le responden. Carmen Jara no se quedó callada y luego de que Don Pedro Rivera manifestara que ella es una piraña que aparece cuando el río está revuelto, precisando que no hay nada de qué hablar entre ambos porque su madre fue mejor, la intérprete reaccionó. No tengo yo nada que platicar con Carmen porque desde hace muchísimos años yo grabé a su mamá, que canta mucho, mucho mejor que ella. Ay, pues sí, eso lo he dicho siempre. Si me quiere ir por ese lado, no lo va a lograr porque yo soy la fan number one de mi mamá. Acerca de que ella siempre ha disfrutado de atacar a la familia del también cantante Lupillo, Carmen aseguró que en ningún momento está discutiendo, solo deja saber que Chiquis Rivera no tiene talento. La costumbre tienen ellas de atacar a toda la gente. Si tú eres cantante y llegar a 100 visitas y luego yo agarro de repente un millón, entonces tú vas a estar en contra de mí por eso. Asimismo comentó que al parecer el oído de Don Pedro está fallando, pues si es un buen productor, debería reconocer que las condiciones vocales de su nieta no son relevantes. Exactamente, yo no estoy peleando los likes, ni estoy peleando los millones ni estoy peleando los cientos. Mira, yo creo que el que es buen productor tiene buen oído para escuchar quién realmente sabe cantar y quién no. Entonces, pues entonces también a él le está fallando el oído. También sostuvo que los Rivera lo que están peleando es el negocio porque no quieren que salgan publicaciones negativas sobre ellos porque eso los perjudica. Si llegas a viejo, la gente que critica a un viejo está en el error más grande del mundo. ¿Sabes qué es lo que están peleando realmente? El business, el negocio. A ellos no les gusta que digan nada negativo de ellos. ¿Por qué? Porque se les joda el negocio. De igual manera, Johnny Rivera, hermano de la esposa de Lorenzo Méndez, sostuvo que su familiar ya ha aguantado mucho sus ataques y mediante un live en sus redes sociales aseguró que nadie conoce a Jara. Creo que han visto en los últimos días esta señora Carmen Jara. Again, talking bad about my sister. I've asked a good amount of friends if they know who this woman is. Who the f*** is that? And then I've asked their parents, que tienen como 40 to 50 around there. I've asked their parents if they know who she is. And she's like, no, I don't know who that is. Solo que yo quiero preguntarle a esta mujer es que, ¿cuándo vas a salir en la televisión hablando de tu música o algo así? Like, when, when? Al tiempo que la cuestionó sobre cuándo sería el día en el que saldrá en televisión promocionando su música y no despotricando de su dinastía. Ante esto, la artista recalcó que sus opiniones la tienen sin cuidado. Pero nomás agarró esa opinión. O sea, ¿por qué no agarró todas las opiniones de todo lo que dijeron los fans? ¿Por qué no agarró lo bueno que dijeron de mí? ¿Por qué no dijeron que, por favor, ya, reconozcan que esta niña no tiene talento? Es decir, por fin alguien tuvo lo suficientes para decirles que realmente esta niña no tiene potencial como artista, ni en el escenario, ni vocalmente. O sea, la gente cree que uno está ciego y sordo. Yo realmente lo que me digan ellos no me quita el sueño. ¡Suscríbete al canal!